Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos ¿Sabés a dónde te estoy llevando? Al monumento al fútbol mundial Al monumento al fútbol mundial El detalle de los centenarios, sí señor Uruguay, Ecuador, eliminatoria ¿Cómo vamos a estar afuera? ¿Cómo lo vamos a ventanear? ¿Cómo lo vamos a ver por televisión? Hay que estar ahí, apoyando a los muchachos Uruguay, hacemos estos tres puntos Y para mí ya estamos adentro, tenemos que ganar la Chile ¡Celeste! Uruguay, sos campeona de América y del mundo Ay, Celeste, regalame un sol, la más linda del mundo Y todo lo que vos quieras Pero hoy había que estar acá, en el estadio centenario Al monumento al fútbol mundial, apoyando a la Celeste ¿Por qué? Porque vos mirás la tabla y decís, estamos ahí, arriba Pero no hay que dormirse Y si no hay que dormirse hay que estar Gritando, alentando, como toda esta gente Y como yo, y como vos, Guille Acá estamos Para apoyar a la Celeste Oh, venía así a los gritos ¿Cómo ando amigo? ¿Todo bien papá? Vino a la familia Vino a la familia Qué lindo, Uruguay es la familia ¿Viste? Uruguay es esto La nena con la camiseta Uruguay, la carita pintada Esto es pasión El sátrap a este Y la señora que es la que pone orden ¿A qué tribuna te hizo ir? A la Amsterdam Peñarol, me hicieron a Amsterdam Soy hincha del bolso Tuve que ir a Amsterdam Pero fue más callado la boca Igual es Uruguay Es Uruguay, somos todos Como eso de la separación en los partidos de Uruguay Tenemos que ganarle la violencia Y hay que venir a donde sea Y te trajeron a la Amsterdam Bien, la va a pasar lindo ahí Bueno, un saludo para Colonia Un saludo para Colonia Desde Colonia se vino Chau muñeca Hay que vender, no queda otra Rafa ¿Se venden como corneto o no? Más o menos Más o menos Estamos al principio ¿Ves? Y la gente recién cobró ¿Qué pasó? Cobra el 2 y al 4 está pelada la gente Cobra el 2 y al 4 está pelada Pero pará, no lloré Pero pará, no lloré No Ah, viste y vos estás Yo no Antes de Sudáfrica vendías eso, no No, no Después de Sudáfrica Vamos a ver si me temo alguna Dale, metele, metele, metele Pará, ahí va Pará, con esa camiseta pará Sacá, sacá ¿Te gusta? Pará A mí me gusta también Este, es de mentira Decime que es de mentira Sí, es una réplica de la del mundialito De la del mundialito, claro Por eso mismo Sí Qué locura ¿Y dónde la compraste? ¿La hiciste vos? No, no La compré por internet en Brasil ¿En Brasil? Sí, algunas hacen acá también Me gustan las camisetas viejas Claro Tengo montones ¿No las vendés, no? No, no las vendo No sé Pero podés conseguir siempre Pero un regalo Así como para un amigo fanático También relacionar camisetas Yo tengo alguna 7, 8 Establecemos contacto ahora Y te paso alguna Vos, me encanta esa casaca Número 8 No sé quién sería el jugador Y el chifle barrios Me parece Puede ser que sí Me parece Puede ser Habría que ver A ver, investigá ahí Igual no nos vamos a enterar Pero creo que es el chifle barrio Puedes ver Creo que es el chifle barrio Vos, es Estás siendo brillatina No, no, no Que después mi mujer me dice Vos, ¿dónde anduviste? Ibas a ver Uruguay Y la otra vez ya me pasó Te di un abrazo Así tuve tremendo problema en casa En este momento yo te veo Y siento Yo siento olor a la Ceci de acá Siento olor a victoria Yo siento olor a victoria Ya sin preguntarte el resultado No, pero no importa Yo ya siento que hoy Tenemos los 3 puntos adentro Este encuentro Este encuentro Es la base De la felicidad 3 puntos adentro Olvídate Olvídate de Ecuador Olvídate ¿Es Uruguay? ¿O es Ecuador? Selección de Ecuador Selección de Ecuador Selección de Ecuador Está llegando en este momento Vamos a saludarlos Vamos a saludar a los ecuatorianos Por ustedes no es Por ustedes no es Toda esta seguridad Están todos como locos Con el disco nuevo Pecho de Fierro Pero pará Que allá están todas las disquerías Pero ¡Ping! No tengo nada más que hacer acá Muchísimas gracias Que tengan mucha suerte 25 de noviembre Sale al museo Presentamos el disco Rock Criollo 25 de noviembre Ya está en hábitat Gracias Pecho de Fierro Pecho de Fierro Pecho de Fierro Arriba maestro Nos vemos Aguante Pecho de Fierro Papá ¿Y la torta frita? Yo me la comí Yo me la comí ¿Qué lo valió? Pero sos una langosta Claro Ah, bueno, bien ¿Qué querías vos? ¿Salías en suerte de mi moto? Claro Ya salí ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Para qué medio? Ah, Ecuador Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador Pará, vení, Ecuador ¿Cómo estás ahí? Estás bien, eh Para la temperatura que hay Estás bien Todo bien, todo bien ¿No? Digo, en serio A ver el otro Estás bien, eh Todo bien, todo bien No se te ve la cara ahora Sí ¿Entendés? Estamos saliendo para Súbete a mi moto Programa que se emite por Canal 12 Acá en Montevideo, Uruguay Lo estamos tratando re bien Así que quédense tranquilos No pasa nada Mirá el camarógrafo Qué buena onda Y nos vamos a encontrar en Rusia Si Dios lo permite Sí Si ahí nos topamos en Moscú Si Dios quiere, sí Ahí le reservo una rubia en Moscú ¿Quiere o no quiere? No, no, te agradezco yo No, no, no ¿Cómo aguanta ese bracito? Su mujer Estás bien, eh Estás bastante bien Bueno, ecuatoriano Que no sea hoy Pero que repunten ahí los Uy, casi No quería bajarte la cámara Máquina Tranquilo que vuelve a casa No pasa nada Acá en Montevideo Lo vamos a tratar bien Esa es de Cavani Esta es de Cavani mismamente Sí O sea, es de Cavani ¿Sabés por qué? Por dos cosas Yo también Por el escudo Que es oficial No, aparte dice ahí Pero aparte porque te queda chica Eso es lo que te da Ahí va Pegarle una estirada Miráme entre un mes Acordate cómo me viste hoy En un mes vas a ver Para el verano Para el verano Te quiero mucho Chao Yo también Soy mancha Mi hermano es bolso Qué divino mensaje Papá, qué lindo No, olvidate Cero bolas a la gilada Cero bolas a la gilada Esta bandera que se vea hoy Estirala un poquito más Escuchame Soy el mayor de tres hermanos Sí Yo soy el mancha Él es el menor Y el bolso Y el otro del medio Se llama Adrián Es Danubio ¿Sabés cómo me tiene? ¿Sabés cómo me tiene? Me encantaría estar en un almuerzo En una cena Lo que Ahí Me encantaría Para el viejo De Huracán Buceo ¿Me estás jodiendo? Mi papá me da Can Buceo ¿En serio? Boludo Tu vieja Son la AUF Son la AUF Vive la AUF Yo tengo el recuerdo De mi padre Salir a gritar El gol del Zurdovier En la final Contra el Porto Sí, claro El 2 a 1 Y después Tengo el recuerdo De mi padre Los dos Gritando El gol del Vasco Stolasa Un año después Un año después Esto es el fútbol uruguayo Nada más Dejémonos de joder Esto es el fútbol uruguayo Cuidemos todo esto Les pido por favor No, esto no Esto no Esto no No empecemos Esto no Esto Cuidemos esto Este es el fútbol uruguayo Y esto también ¿Saben aprovechar? Va, Buridor Y a todos A todos los carmelanos Si cantamos esta ¿Cómo? En el barrio de la Cachimba Suárez ¿Qué jugador? ¿Qué cantando lo mismo? Ay, mamá Bueno Ay, mamá Un, dos, tres Va Ay, mamá ¿Y qué pasó? En el barrio de la Cachimba Suárez ¿Qué jugador? Eso Bueno, escuchá, escuchá Ya está Me crucé con el hombre banderita Y con esto y ya está No podemos perder Te quiero, papá Te quiero Hola Hola ¿Quién soy yo? Rafa No ¿En serio? ¿De dónde me conocés? En el acá ¿Eh? En la tele Ah, el de la tele ¿Y en qué ando yo? El moto Ay, me la comería ¿Vos sabés? A los dos O sea, las pondrían un pan así Un pan, un pan En el medio de los botijes Y ¿Me dan un beso? Vamos a dar un abrazo De Uruguay Bien Vamos a re Allá hay más No, más no ¿Allá hay más qué? Hay más nacional Ah, hay más gente, claro Más nacional Claro, porque es la Colombia Exacto La tiro de esta abuela, ¿eh? Ojo Es la hora, es la hora, señores Hay que entrar Se viene el fútbol La pelota rodará Y se verá la suerte de Uruguay Parezco el chato del Valle de Ron No, pero vos sabés que me da la nostalgia No, dale, vamos pa' dentro Arrancó el partido Y nos vinimos al palco de prensa Porque está lloviendo Y nos da para arriesgar los equipos No es que uno no se quiera mojar Ni nada de eso Mirá, si yo vengo a sacrificarme acá Si me tengo que mojar, me mojo Arrancó el partido Uruguay-Ecuador 0 a 0 ¿Qué lo hizo? ¡Cuate, papá! ¿Vos sabés que lo dijo? ¡Lo dijo! Gol de cuate dijo Cuando iban a levantar el centro Te quiero, papá Uruguay 1 Ecuador 0 Está, ya está Olvidate Quédate acá No te vayas No te vayas No te vayas Nos clavaron A los 44 minutos Nos clavaron Había una dormidera general ¿Viste? Y es peligroso cuando todo se duerme Porque Te vacunan Y fue lo que pasó 1 a 1 Y los ecuatorianos gritando Si se puede En el alma está guardada Uruguay nomás Nos despertamos Bien Ahí está ¿Quién lo hizo? No veo nada ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, Martín? ¿Quién lo hizo? No lo vi Ni idea No te dije No, esa no lo Te dije Recién te dije No, no, no Las cosas en su lugar El de cuate lo cantaste El de Roland no ¿Lo hizo Roland? Roland Gol de Uruguay, papá Roland viejo y peludo Mi amigo Roland Final del primer tiempo Uruguay 2 Ecuador 1 Estamos intratables Intratables Terminó el partido Uruguay 2 Ecuador 1 Acá Terminamos acá Pero Tres puntos Allá adentro Y a llorar al cuarto A la zona mixta Y a pensar en Chile Vamos Ahí viene el Tata González Partidazo del Tata González El Chichi Jiménez ¿Qué pasa? Zapapirri Martín Silva ¿Qué pasa, Palo? ¿No saludás más? Uy, te agrandaste Qué feo Mi amigo Solo porque sos mi amigo ¡Cacha! ¡Cacha! ¡El Rafa, Cacha! Ay, se me fue ¿Qué se hizo el Cacha en el pelo? Chiche Un segundo ¿Qué se hizo en el pelo El Cacha en el Balorriego? ¿Qué pasó? Ahora no le puedo preguntar No sé No sé qué le hizo La verdad no sé No sé No sé Él dice que le queda sabroso Ah, dice que le queda sabroso Así que bueno Si le gusta a él Bienvenido sea Capaz que le puso mayonesa Andás a ver ¿Cómo va, maestro? Un mítico de choza Así cortito ¿Ganamos bien? ¿Ganamos? Ganamos acá ¿De chiripa O con los huevos de la garganta? Ganamos con la soga al cuello Pero hay veces que Pero ganamos Hay veces que es importante también Y la verdad que los tres puntos hoy De oro De oro De oro, sin duda De oro No necesitamos los tres puntos en Chile Pero qué lindo que sería No, pero lo vamos a ir a buscar igual Pero qué lindo que sería ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Solo para ser Daniel Fundamental Exactamente Sí, gracias a Dios Pudimos convertir Enseguida Después del gol de Ecuador Y bueno Yo creo que eso Nos sirvió muchísimo ¿De taco? Sí Lo vi ahora Tuve que ver en el celular ¿De taco? Sí, de taco Ahí Cazuela Daría un beso en la pelada Seba Solo una pregunta Solo una pregunta Para sacarme la duda Primero, felicitaciones ¿Ya habías hecho un gol Con la selección mayor? Bueno, en realidad Hay una discusión con Luis Porque creo que fue el partido Contra Perú Ah, es cierto Donde él dice que la toca Así que bueno Se lo dieron a él Y bueno, capaz que sí Es el primer gol Hoy es el primero Felicitaciones Bueno, muchas gracias ¿Con qué lo hiciste? Quiero que me digas la verdad No sé No se lo tengo que ver de nuevo Creo que fue un poco panza Un poco muslo Para no decir otra cosa Para mí fue un gol de grande Como que la rimó ahí Para mí, pin Para mí no fue de panza Fue como Y de muslo tampoco Queda el capitán Diego Godin Una victoria merecida Una victoria Una victoria justa Una victoria injusta O una victoria Con los huevos en la garganta En el fútbol Yo creo que No hay merecimiento Gana ¿Los huevos en la garganta? Se ganó Y creo que es justa Se sufre No siempre se juega bien Este No siempre se juega lindo Pero lo importante Es que hicimos dos goles Y ellos hicieron uno ¿Qué se hizo el cachareo A los ríos en el pelo? No sé Tenés que decirle algo Tenés que decirle algo Se fue Se fue sin dar declaraciones Porque tiene vergüenza Tiene vergüenza Tiene vergüenza Tiene vergüenza Agarrate una Ahora sí Está todo liquidado Tenemos tres puntos en casa La cena Y el desayuno Más nos podemos pedir Después que digan Que estos pibes no te dan de comer ¿Sabés qué? Ese es el Tiene tres puntos en casa Y ahora vamos a Chile no No te voy a decir nada No te voy a decir nada Pero Vas a tener que transpirar la camiseta